Antes se recomendaba quizá ahorrar el 10% o el 15%, ahora yo diría, bueno, si pueden el 30, el 25%, guárdenlo porque seguramente la cuesta de enero ahora será más pesada, entonces siempre es bueno tener ese guardadito, esa parte para poder hacer frente. Crear un fondo de emergencia o ahorrar, guardar parte del ingreso en el ahorro siempre es una buena opción. Sabemos que esto siempre va a suceder, que de repente se nos descompuso el auto, la casa necesita preparaciones o lo que sea y ahí tenemos un pequeño colchón que nos va a permitir salir adelante de esto. Incluso cuando hay situaciones de salud, lo que uno como economista recomendaría es que la gente saliera y gastara y eso impulsaría de nueva cuenta la actividad económica. Pero efectivamente eso es de una visión más agregada. A nivel personal, el consumo va a depender necesariamente de nuestro ingreso, tanto monetario como no monetario.